Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. ¿Qué os llevó a ti, Aguinas, a pretender hacer llegar el culturismo de un modo interesante a un público que no quería saber nada de este deporte? ¿Qué respondió Edmund Hillary a la pregunta de por qué se decidió a escalar el Everest en 1953? ¿Por qué está ahí? Venga, George, tiene que haber más. ¿Por qué iban dos extraños a este deporte, como tú mismo has reconocido, sentirse obligados a legitimar el culturismo, una actividad denostada por la mayoría como mariconadas? La experiencia funcionó en ambos sentidos. Se nos presentó una oportunidad magnífica de hacer algo que nadie quería y si merecemos créditos por un doble motivo. En primer lugar, tuvimos la valentía suficiente para hacerlos. Había sido suya. Fue la primera opinión realmente coherente del libro. Como me había impresionado lo que escribió, le pedí si estaba dispuesta a escribir un artículo sobre culturismo para la revista Times. La trajo el tema y de hecho solía luz en la primavera de 1975. Era la primera gran ocasión en que se abordaba este deporte con seriedad. Entonces le conté que siempre había albergado la idea de llevar a cabo una buena presentación del culturismo. Al principio pensé en hacerlo en el Carnegie Hall, pero es una sala comercial y habría tenido que vender entradas. Más tarde me dije, con tantos museos en Nueva York, ¿por qué no en un museo? Probamos con el Museo de Arte Moderno, el Whitney y el Guggenheim. Un hombre llamado Paul Merwald, un conservador del Whitney, fue el que mayor interés mostró. Vicky y yo nos reunimos con él y llegamos a la conclusión de que la única forma de introducirnos en aquel museo era preparar algo con total seriedad. Vicky se encargó de que acudieran historiadores de arte, yo ayudé a organizar el encuentro y Charles integró la mesa en representación de los culturistas. Lo presentamos al museo y lo curioso es que sus autoridades querían habilitar asientos para unas 200 personas en la galería de escultura. Creí que era bastante acertado, ya que yo había previsto unas 300 asistentes al acto. La gran noche, el 26 de febrero de 1977, unas 5.000 personas se concentraron a las puertas del museo en plena nevada, pero sólo 2.500 pudieron entrar. El evento fue una sensación y al mismo tiempo un caos. Todo Brooklyn se había reunido en el Whitney. Entre el público había zopencos que no habían visitado un museo en toda su vida. Los historiadores de arte habían traído sus proyecciones y toda una serie de material de exposición, pero los proyectores no funcionaban y la instalación de sonido fallaba continuamente. Se oía un cierto griterío de fondo para no perder la costumbre de nuestro reporte. Imagino que en este acto supuso un gran impacto. En efecto, tuvo un enorme eco en la prensa. Conseguimos que Candice Bergen viniera a sacar fotografías para el programa Today. Una imagen encantadora de ellos a los pies de Arnold ocupó una doble página en la revista People. Quienes asistieron al acto todavía hoy lo recuerdan con asombro. Fue uno de los puntos de inflexión más determinantes de la historia de este deporte. Puesto que sigues este deporte desde 1972, dime cómo ha cambiado el culturismo en estos últimos y especiales 20 años. Ha resultado muy interesante acudir al Arnold Classic este año, ya que hacía unos 5 años que no presenciaba una competición de culturismo en vivo. No parecía tan distinta de la del Brooklyn Academy of Music en 1972. Por entonces, la Brooklyn Academy tenía un organista tocando en directo música de baile y en el Arnold Classic había el campeón mundial de hula hop y unos forzudos peruanos erigiendo una pirámide humana que casi desaparecía bajo los focos del escenario. Fue fantástico, porque en el fondo, el culturismo no ha cambiado. La decoración del escenario en Columbus consistía en paneles de madera contrachapada blanca que pretendían representar nubes, aunque eso era lo que menos parecían. Pero ya se sabe, eso forma parte del encanto que nunca le falta al culturismo. En cierto modo, supongo que el atractivo de este deporte radica en ese ambiente de Bodeville que lo rodea. Odiaría que perdiera su peculiaridad y su alma. A lo largo de los últimos 25 años, este deporte ha mejorado o empeorado. Lo único que me atañe es el consumo de fármacos y está alcanzado unas cotas en que realmente se convierte en algo peligroso. Yo hago notar que ninguno de los culturistas de Pumping Iron ha muerto o sufrido graves perjuicios por culpa de los fármacos. La gran pregunta es, ¿has superado una nueva frontera al culturismo en la que un hombre de 1,75m que pese 125kg simplemente explotará? A la luz de la trágica muerte de Andreas Manser, creo que ha llegado el momento de valorar la situación y aplicar técnicas rigurosas de control antidroga. El mundo del culturismo conoce bien las famosas imágenes de Arnold que tomaste entre 1972 y 1982. Aparecieron en Pumping Iron y Arnold Schwarzenegger. Retrato y ahora se han hecho aún más conocidas por su publicación en Flex. Muscle Fitness, Muscle Media 2000 y Muscle Art Development. ¿Cómo explicas que tus fotografías de Arnold sean tan famosas que puedas pedir por ellas precios tan exorbitantes? Querría pensar que estas fotografías son arte y que aumentarán de valor con el paso de los años. Captan la esencia del culturista más grande de todos los tiempos, en su mejor momento. En mi opinión, si Arnold no se hubiera convertido en la mayor estrella de la historia del cine, aún querría ser considerado el Mohammed Ali del culturismo. Aunque algunas de mis imágenes se encuentran en museos y en manos de coleccionistas de ámbito general, como Sam Wathgraf, el público a quien van dirigidas principalmente a las fotografías de Arnold, es el de los fans del culturismo. Siempre he procurado mantener el mayor nivel en todo lo que he hecho vinculado a este deporte. Cuando realice la película Pumping Iron, utilice el mejor material y el personal más cualificado y tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible. Sería el primero en reconocer que he mantenido los precios de mis fotografías demasiado elevados. Algunas se han vendido por más de 5.000 dólares. Pero espero crear un público de coleccionistas para estas obras, así que los precios seguirán subiendo. Al limitar el número de fotografías que se imprimen a un máximo de 50 en cada edición y al mantener una calidad óptima con el mejor papel y los mejores procesos de impresión y archivado, espero que los coleccionistas sabrán que están adquiriendo algo de auténtico valor. Si una de mis fotografías de 50 por 60 cuesta hoy 500 dólares, su valor se habrá doblado dentro de 5 años, de modo que es una inversión. Yo podría conseguir mucho dinero a corto plazo si lanzo una edición limitada a 50 dólares cada fotografía, pero entonces siempre valdrían 50 ó 100 dólares. ¿Cómo describirías al Arnold que conociste en 1972? Un cerebro con un carácter muy ingenioso, capaz de conseguir todo lo que se propone y fascinar. Cuando tenías a Arnold ante tu cámara, ¿imaginaste alguna vez la importancia que iban a adquirir esas fotografías? Debía de haber algún motivo para que hicieras 6.000 fotografías de Arnold. Estoy convencido de que mi colección de imágenes de Arnold es sencillamente una de las mejores de fotografías de una superestrella. No conozco a ningún colega que haya seguido la carrera de una figura del calibre de Arnold con el detalle del que yo he tenido oportunidad. Una de las características más especiales de mi colección de fotografías de Arnold es que él me permitió acceder a su vida privada de un modo que nunca, nunca se repetirá con nadie más. Hay una fotografía que muestra Arnold sobre una roca en Sydney Harbour tomada el día después del Mister Olimpia de 1980. Una mujer la mira desde abajo, protegiéndose la vista del sol. El pie de foto reza, el mayor culturista del mundo en el último día en que se mantiene en la forma más perfecta de su vida de pie en una roca. Más abajo, la mujer desconoce que el culturista más grande del mundo nunca alcanzará ese físico de nuevo. Tal vez, la última fotografía de Arnold en perfecta forma. Ese momento pasó para siempre. Arnold es efímero, morirá. Yo también moriré, como la mujer de la imagen. Pero en mi fotografía, ese momento pervivirá para siempre. Todos sabemos que Pumping Iron es un clásico del mundo del culturismo. Pero ¿cuál fue la reacción del público cuando se estrenó en 1977? ¿Fue un éxito en taquilla? Sí, la película llegó a la gran pantalla casi al mismo tiempo que Rocky y siempre ocupó la segunda posición en taquilla. Tras Rocky, lo cual fue un gran éxito. El problema fue que Pumping Iron era un documental y por buenas le sea la acogida del público, nunca se vende como las películas convencionales. No obstante, yo mantengo la opinión de que Pumping Iron probablemente fue la película que más flujo de fondos generó en toda la historia del cine. ¿Qué quiero decir con ello? La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, recaudó 500 millones de dólares en taquilla y otros mil millones mediante la comercialización de productos, juguetes, etc. En total, pues, esta cinta reportó 1.500 millones de dólares de fondos. Pumping Iron, una película mucho más modesta, con un coste de tan solo 400.000 dólares, desencadena una auténtica revolución cultural. Aceptada esa premisa, Pumping Iron debió de generar unos 50.000 millones de dólares en total, ya que se inauguraron entre 50.000 y 100.000 gimnasios por todo el mundo de resultado de esa cinta. El número de culturistas en Estados Unidos pasó de 50.000 a 50 millones y casi todos los culturistas profesionales de hoy en día atribuyen su interés inicial por este deporte a Pumping Iron. Pumping Iron era, sin lugar a dudas, un documental muy completo y pormenorizado. Pero ¿cómo se entiende que tenga tanto éxito como entonces, si no más? Muy sencillo, es una obra única, una película muy buena y encantadora, además de, por supuesto, tener como protagonista al irrepetible Arnold. ¿Erais conscientes cuando hacíais la película de que iba a ser la mejor cinta sobre culturismo de la historia? Bueno, lo dimos todo para que así fuera. Nunca nadie antes se había siquiera acercado a lo que nosotros hicimos con Pumping Iron. Es una película fuera de serie y muy, muy buena, con una buena producción, una buena edición y ten presente que aunque Arnold es la estrella, la primera mitad de la cinta está dedicada a MyCath. Normalmente, cuando haces una película para lanzar una estrella como Arnold, esta es la única atracción de la pantalla, pero nosotros adoptamos otra estrategia. Pumping Iron es una película sobre MyCath, Liu Ferrigno, el padre de Liu Ferrigno, Franco Columbo, Ken Waller, Sergi Nubred, Robbie Robinson, Eddie Giuliani y muchísimos más. Intervienen un gran número de personas, no solo Arnold. Arnold ni siquiera estaba en la imagen promocional de la película. Ese honor le correspondió a Ed Kearny porque no queríamos que pareciera una película lanzadera de Arnold. Queríamos hacer una buena película en la que interviniera Arnold. Claro que él estuvo tan bien que todo el resto vino rodado.